Y Mariano González intenta colocar en un segundo tiempo, termina haciéndose muy lejos. ¡Gol Mariano! ¡Gol! ¡Gol! De Huracán, gol de Mariano González, que no perdonó. Le quedó ahí para definir, la mando adentro, gana Huracán en Mar del Plata. Cuando se moría el primer tiempo, Huracán 1, al 2 y 0, Mariano González. El tiro del final del primer tiempo, impacta Mariano González, la salida de Campodónico. Buscando más allá de la mitad de la cancha, Fritzler que gana arriba. Y la habilitación perfecta de Rolfi Montenegro, para un Mariano González que define de zurda, por bajo. Muy buen pase. Quiles que lo perdió. A Mariano González que define por entre las piernas de Pablo Campodónico. Y pone el 1 a 0 para Huracán, sobre el final de los primeros... Briasco. Pico Mariano, picó Mariano, picó Mariano, se la guarda Briasco. Busca el área con Compañucci. Compañucci. Y Angulo, no lo entendió. Atención que vale. Angulo, 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 la peleó. ¡Es gol! Mendoza. ¡Gol! De Huracán. El premio mayor para Angulo. Por eso Mendoza lo va a abrazar. Porque todo el mundo en el estadio pensaba que la pelota estaba afuera. Que se había terminado la jugada. Sin embargo Angulo la corrió, la buscó, la trajo. Y Mendoza pone ahora Huracán 2. Aldo Sibicero. Todo bien hizo el ecuatoriano. Primero por no darse por vencido e ir a buscar esta pelota. Que Jerry intentaba cubrir con el cuerpo para que se vaya por línea de fondo. Recupera el ecuatoriano y después la habilitación. Para un Mendoza que no perdona. Es efectivo Huracán. Golpea de nuevo. Y en un partido fundamental le está ganando 2 a 0 a Aldo Sibia en Mar del Plata. Venía de hacer dos goles Mendoza. Hoy convierte uno más. Tres en pocos días. Se hizo la segunda modificación en el 2 a Aldo Sibia. Se retiró Antonio Medina para ingresar. El Huracán utiliza el cambio que todavía le queda. Bogado. Va Briasco. Traba y gana. Se mete en el área. Briasco, Briasco. Lo tiene Angulo. Lo tiene Mendoza. Briasco. Gol. Gol. Duracán, Briasco. Se tuvo toda la fe del mundo. Trabó, ganó. Se metió al área. Definió con la de palo. Gana el globo. Gol el globo en Mar del Plata por Briasco. Huracán 3. Aldo Sibia 0. Otra vez el equipo del Vasco aprovechando un error de Aldo Sibia. En este caso es Alan Alegre. El que no puede cubrir. Roba bien Briasco. Que tiene gente en la mitad del área. Pero él ya decidió su propia jugada. Remata con Zurda. Algo débil, pero esquinado. Engaña a Campodónico. Va al piso y alcanza a tocar, pero no a desviar. Y por eso la pelota termina en el fondo de la red. Golpea de nuevo Huracán.